Gente que tal, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy con mi broguía de bolsillo más conocido como Mantelex El manteco Nos encontramos nuevamente aquí en Wilson con Uruguay La gente nos ha recomendado visitar la pollería Welkin Una pollería con bastante historia, con bastantes años de antigüedad Y que hasta ahora vemos que todavía sigue en funcionamiento Y justo está atrás de nosotros Ahí está, en toda la esquina Así que ustedes pónganse cómodos, de una vez dejen su like Claro, suscríbanse al canal, muy importante, ahí está Y empezamos una vez Y comenzamos con esta aventura Ya toca la pantalla No puedo entrar cuando estamos adentro El quecho, el pequeño No sabía que había segundo nivel Bonito, chévere, bellas épocas Que he pasado por estos lares Te traen recuerdos Sí, desde antes de pandemia que no vengo la verdad Te lo juro que yo solamente pensé que era el primer piso ¿Primer nivel no? No, papi, dos pisos No sabía Yo también me vine a pensar lo mismo Después un día nos dijeron No, está todo lleno Ay, papi, ya triste Nos la estamos retirando Y de ahí nos dicen ¿Pero pueden subir el segundo piso? ¿El segundo piso? ¿Tiene segundo piso? Porque parece un solo piso Parece un solo piso Parece un solo piso No suele sacar el aire a su mismo Si nos encontramos con todo esto Gente, ¿para qué? Sí, está bacán El ambiente sí me gusta Hay primer nivel Segundo nivel Excelente Ahora es cuestión de probar los pollitos Porque mucha gente Nos ha comentado en el video de la papa rellena Nos han dicho que Chufi, tienes que ir a la pollería Welkin ¿Verdad? Sí, yo estoy viniendo hace 6 años más o menos atrás Me comentaban de que ya tenía como 10 años más Mucho más atrasado Que estaba en funcionamiento Pura pollería nada más No han cambiado de giro No han cambiado de rubro Nada Y está en un punto bastante céntrico Exactamente una cuadra y media del centro cívico Y en el mismo cruce de Wilson con Uruguay Un detalle muy importante gente Si van a venir a Welkin Tienen que traer efectivo Es algo que se utiliza bastante de la pandemia He visto por ahí un logo de Yape Creo que el tema del Yape ya lo están utilizando Sería genial La verdad es que los medios de pago con tarjeta Estén habilitados en este lugar Porque es lo que hoy en día Muchas personas están utilizando O sea que por lo general Aquí siempre se ha pagado por efectivo Listo, gente Mira, ahí vemos los pollos Ahí están los pollos Están los pollitos Ahí las papitas Date para que le den vuelta A ti también te van a dar vuelta Si no bajas de peso Gordito para Navidad Sí, me han dicho mis comentarios Están feliz Porque por su video de Tacorita Tacora Bien, ah, bien Felicidades por los 2K Por los 2K Felicidades Yo voy a 3K 3K Ah, no En 2 días y en medio Alas Alas 13,90 13,90 corte pollo Que ya subió también el pollo amigo Alas Castillo Hemos pedido nuestro medio pollito Porque nos sale más económico ¿Sí o no? Un par de centímetros Para pedirnos un cuarto Un cuarto Un mejor medio ¿Sí o no? Y más papa también Claro, el gordo quería pagar más Ay, qué buena Solamente eso ocurre en Tacoras ¿Sí o no? Solo en Tacoras No, ya me he hecho conocidos Me he hecho mis amigos ahí ¿En Tacoras? En menos de 2 horas que he estado ahí Me he hecho como 10 amigos ahí El pagaprecio Claro Hashtag el pagaprecio Papi, nos trajeron la gaseosa Y yo prendo rápido Ahí está Allá El tiki-taka es Primero acá, luego allá Primero acá Dos en uno Dos en uno Dos platitos para dividirnos Excelente Algo que siempre me llamó la atención en Welkin Y hasta ahorita lo veo Es el color del ají No, está bien Pero para mí el ají de pollería Es un poquito más claro Pero ají de pollería a lo casero Me recuerda a la gaseosa Que te estuvo en Tacoras Ay, ay, ay Llegó el pollito Excelente, gracias amigo Miren, llegó el pollito Hemos pedido medio pollo Y nos ha partido en un cuarto ¿A ti te habrá partido? No, el pollo Ah, ya Oh, pero tiene un olor ¿Qué? Pollo, la verdad es que Tiene un olor No me diga ¿Qué parte del pollo te gusta el chujillo? Ay, papi A mí me gusta el alacrán El alacrán Claro Con olor, con olorcito Tiene que venir No, a ti te gusta La pierna La verdad es que como le dije En el video de mi causa John También pechito Pero ahí vamos Peo Ah, chapa tu pierna Que acá no está haciendo su video de John Peo, mano Ensaladita Ah, ha traído dividido Mira, ensaladita para dos Bien, ¿ah? Muchachos, muchachos Les voy a dar un tip Mira, cuando ustedes salen con una persona Una persona de peso Literal La cual es una persona de peso Por lo general Tragan hasta por la pura Pero Recomendación Siempre dale Un vasito de gaseo Para que se llene Anoten ese datazo, ¿ah? Para que se llene de gases Y después puedas comer poquito Nomás porque de ahí te sale caro Te papi De ahí te sale caro Vamos a agarrar Yo quiero la parte pechito Pechito Ahí está Y el primer pecho que te vas a comer Uy, mira Creo que la papita la agarramos de acá Nomás Lo docio Yo no como mucha papa No, sí, confirmo Confirmo Ni una papa se la como Saluda, amiguito Juanpa Saluda, amiguito Juanpa A ver, ¿qué tal está la papa? Primera papa que te vas a comer Mira, no soy especialista en comida para nada Todos tienen su distinta forma de probar De ver las cosas en general Yo hablo por mí ¿Cómo lo sientes? Yo, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? La papa La papa Lo siento crocante Está bueno, me gusta Ahora Vamos a echarnos Tiene que probar su ajisito Ajisito casero Y hasta el chimichurri Vea que también es un complemento bastante bueno Con el cuelito Vamos a agarrar poquita papa No vamos para el video Porque de ahí me voy a comer todo No, mentira Ya sabemos ya que Chucky siempre se la come todo Vamos a echarnos el ajisito Mira, miren, papá No sé si se les antoja a ustedes Uy, buen provecho Y camina derecho Ahí está Pero pruébate este también, pego Este es de chimichurri, pego Escúchame, vamos a probar primero La papita con su ajisito A ver, pica o no pica No pica tanto Está en su punto, está en su punto Me gusta Está chorado, ¿para qué? Pasa, pasa, pasa Mira A ver Este, el popular Chimichurri Sería mentirles Si yo le digo Yo siempre en toda la pollería como esto No, no como A mí no me llama tanto la atención el sabor Pero esta vez vamos a probar A ver con papita Ahí A mí por lo general no me gusta tanto esto A las personas que les gusta Excelente ¿Te gusta? Sí Bien, bien A él sí le gusta esto Bacán A ver, el pollito Acá viene el pollito A ver La parte más esperada Ahí está Oh 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 Vamos a probar el pollito A ver qué tal le da Pollito de Wilklin No El pollito está suavecito Un sabor distinto a otras pollerías Sí, sí, sí O sea No le miento La gente dirá Ah, no Chusky Tú hablas por hablar No A mí sí Me parece rico Yo recuerdo que el sabor del pollito de Wilklin Tenía un sabor parecido al de las pollerías de 24 horas Come, come Poquito a poquito Poquito a poquito Claro Estamos en el video Esperate que apague la cámara No Me sorprende Me sorprende Que este señor Esté comiendo con tenedor y cuchillo Este te Mira, mira Ahí sí se hace el vivo Ahí sí se hace el vivo Ahí sí se hace el vivo Apaguemos la cámara Basta ver cómo traga No, 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 no Tú has probado, Chusky Las mayonesas Tú sabes probar mayonesas, Chusky No, no, no No, no, no Cada mayonesa empaquetada Tiene un sabor Que nosotros Prácticamente de manera automática Los podemos identificar ¿O no te ha pasado eso? No Huele a una mayonesa Y dices Ay, a esta es a la cena O por decirlo De repente huele a otra A esta es Hellman La verdad, la verdad no Nunca me ha pasado Bueno, nosotros que sabemos cocinar Ah, no, disculpa Que habrá querido decir Que yo no sé cocinar Mire mi video anterior Yo he cocinado Anterior no Rebusque mi canal de YouTube Ahí he cocinado Cocinando estofado Cocinando chaufa Lomo a los pobres Cocinado, padre Ah, eso sí Eso sí confirmo Pero Dile a la gente ¿Quién es más cocinero? Tú o Luisillo? La verdad A ver Ah Ah ¿Quieres generar polémica? A ver, dis A ver Es que no puedo mentir Pecho Tiene que respetar a su jefe Y no lo va a decir ¿O lo vas a decir? ¿Pero lo vas a poner O no lo vas a poner? Wilson Escúchame, negrita No me va a pedir Ya, a ver Ponme pito de tren ahí Ya, va, va ¿Quién es mejor cocinero? Tú o Luisillo De mi receta magia Yo ni pacheco La verdad Las cosas como son Pero Luisillo Las cosas como son Manteco ¿Por qué te gusta La parte pecha? La presa más rica del pollo Efectivamente es la pierna Eh, eh, eh Aguanta, aguanta Pero ¿Por qué cuando yo apagué la cámara Si estabas diciendo Que te gusta el pecho Porque hay más carne? Escuchame, yo te estoy hablando En términos generales No, no me hables De un pollo De un pollo La parte más rica Más jugosa Siempre es la pierna No florees Pero personalmente Me gusta el pecho Porque hay más carne De frente Si te gusta comer más No, tienes que ir acorde a su contextura Gente, y así terminamos el video del día de hoy Probando estos ricos pollitos Literal si estaba rico ¿Medio pollo cuánto estaba? 25 Accesible para que Del 1 al 10 La verdad, la verdad Yo creo que su 8.5 está bien puesto 8.5 Entonces ya lo saben gente Si les gustó el video No olviden de dejar su like Suscribirse al canal Y dense una vueltita por acá Claro, si Apoyería esto Wilson Wilson No, Wilson No, Wilson es tu editor Nada muchachos Mis redes sociales Como arroba elchuski Siento el tuyo Jovemanteco Como guía de bolseo oficial Está feliz Porque subió esta corra Ya va a llegar a los 20 Gracias amiguito Juan Yo sabía Mi padrino me va a ayudar En ese video Yo dije gracias amiguito Chuski Tú eres el que edita mi video Pero pera No, no Es otro Voy a abrirse Los Chaplin Ah Chaplin Es de tu video De granadita Hay que dar un pelón No, caminan rápido No, mentira mentira gente Así que así terminamos el video Nos vemos Chau Tapa fetata Nos faltó mencionar algo Que también aceptan tarjeta Si o no Eh, hasta antes de la pandemia No aceptaban tarjeta Para nada Ahora si acepta Si o no Que chévere Ahora si vamos a venir más seguido Recomendable Pollería Welkin Welkin Lo máximo Nada que canse Ahí está Lo máximo Gracias papi Gracias Chévere Vámonos 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 Vámonos